Hemos trabajado durante los tres años y medio con una propuesta de cara a todos los municipios sin hacer distinción, sin hacer discriminaciones, y eso se notó. Ya llevamos 169 nuevos edificios escolares inaugurados, casi 400 reinaugurados que por un motivo u otro necesitaban reparaciones profundas, hoy han sido cerrados. Y hoy con estas jornadas, que no son estrictamente de trinchera electoral, sino que es para discutir un poco más profundamente la filosofía, las ideas que impulsan las acciones de gobierno. Esto de los derechos, de creer que donde hay una necesidad nace un derecho, después se expresa en las escuelas, en una inversión muy muy grande en materia de infraestructura escolar, pero también de formación, de preparación de las maestras, de los maestros. Son muchas cosas, una inversión muy importante y una transformación muy profunda del sistema educativo. La verdad que es una alegría enorme, primero, recibir al gobernador en nuestra ciudad, en estas jornadas de Derecho al Futuro, y justamente con el tema que nos tocó, hoy tocó Derecho a la Educación. Justamente hoy reinauguramos una escuela que se cerró allá por el 2018, y la verdad que cerrar una escuela es fácil, rápido, simple, pero volverla a abrir lleva un gran proceso, que hoy lo logramos de poder tener estudiantes nuevamente adentro del aula. Así que doble alegría de tenerlo Axel acá en Junín, y obviamente con estas jornadas tan valiosas, escuchando también, ¿no? Es tan importante escuchar lo que piensan los que están del otro lado y que por ahí son quienes viven todos los días la educación y no quedarnos atrás de un escritorio.